Música Pero se anomalyó, que antes eran mejores unidas Pero seור una flat Porque vio que sabe lo que tú tienes que hacer Súbeme la mano para que aquí el 만들ato sobre todos quieras Siga tu mano ¡vale! Dale, 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 dale Y solo damos en 3, 2, 1 Que eso fuera mi mejor amigo en la realidad Ha GoPro mi puta vitalidad Cl pallimos en la misma casa, llegamos a cenar Cambio un plato de comida por algo es dematerial Yo le conté de mi germa, le conté que la quería y le valió verga Yo le conté de mi germa, que encima la trae es hipócrita de mierda Yo te enseñaré del arte, era mi mejor amigo y solo tú has llegado a defraudarme Por una germa te hiciste interesante, una piel de carne, pudo más que un compadre ¿Y cómo quieres que te cuente en realidad que pueda matarse si le presenté a una mujer al farce solo para que pueda relacionarse? Yo te presenté a mi relación, que no lo tomes a pecho, me estoy metiendo en la situación Yo le presenté a mi relación, encima la trae, eres conchudo y picón Busca joder, pero está bien, ya me encajaste como amigo ¿Sabes con quién te metiste? Con alguien que tiene RQ Pero ese camino lo dijiste tú Oye gente tonto, lo peor de todo es que están under, que se meten con mujeres ignorantes Que piensan que alguien con RQ saldría a la calle No tiene nada de talento hermano, están tontos de hecho Oye, y conveniente con la mujer que quieras de hecho Tú ya estás acostumbrado a tragarte mis desechos Cuando no te vaya bien, no vas a extrañar a una mujer, sino a tus friends No vas a extrañar a una mujer y ahí te voy a decir, papicha que fue Encima estás triste como si fuera verdad No hay situación, actúas normal Jamás te voy a atrasar Porque no tengo tus gustos, no me gustan las germas que hacen rap ¿Cómo carajo dicen que hacen rap? A ti te gusta la maldita germa sorda Porque no sepan la mierda que rap es y no te puedan escuchar ¿Cómo le canto? ¿Cómo le cuento al mundo que puede enfadarse? Yo sería mango, déjame pintarte Me gusta la mujer, escámenla cuatro Para que puedan colorearme A ti se atrasó con una mujer Y eso es verdad, ahora voy a responder No es la situación, men ¿Por qué creen que Andrea paraba conmigo? Y ahora para con él ¿Eres cabrón? ¿Por qué? Hagaste una amistad por una relación ¿Por qué? Sí, 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 Andrea es testigo Mírate, grita, todo grito el colectivo ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuerte los aplausos! Segunda ronda, cuatro por cuatro En trap, ¿sí? ¿Tienes trap? Ya, ok Dale, Jico Ok Sube tu mano, dale Sube tu mano, dale Sube tu mano, dale, 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 dale Sube tu mano, dale Sube tu mano, dale Hasta su perro lenta Oh, 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 oh Me mira así El loco Tu raper ocazumado Dice que tiene tanto de bueno Pero lo miro como frustrado Es sin pantalones Como los eventos que ha ganado ¿Por qué? Porque son los marchas Y te ganas al jurado Más bueno por arriba De la gente que le voy a Te voy a traer Para la izquierda La puta puta yo lo cago Yo no quiero eso más de arte Tampoco quiero tomarle Toco quiero que yo soy un trago Mierda, esto es que la cago Perdón Puede ser arte de pago A veces no miro la luz Me ponen la mierda Y me apago Hey, mano Yo le gano siempre Porque tú sabes Mi vestido elegante Yo puedo partirlo Yo soy tu dulce Le gano del mundo Le gano lo que haces Y este que le acabo Pero bastante La estás cagando O ahora ¿Cómo la cagaste? Casas parlantes Dale Es que me aburre Escuchar a este ignorante Me aburre rapear bien Para gente que están pedantes A gente que no les gusta Que brille y se alegante Me siguen viendo carbón Pero ya soy un diamante Yo te sigo diamante Si tú no sabes ni fluir No estás hablando tanta mierda Loco Y tú no puedes competir ¿Qué? Ay, me aburriste Me aburriste en sí Ya papicha Eres buen rapero Pero perdiste por mí Oye, una, oye, una Ya, ya, hermano Pero no me pinta Vamos pa' arriba De la pinta Que sabe que Yaco Tiene la niña secunda Como mierda Me va a aburrir este idiota Si solo han visto su pinta Prefiero rapear con un cabro O con la puta Paisena casita Paisena casita Fuerte los aplausos A todos los aplausos ¿Dónde están? A la cuenta De 3, 2, 1 Se la lleva Yaco Todos los aplausos Para papicha ¡Gracias!